Música Al llegar a la meta allí en Copacabana en los Juegos Paralímpicos pues fue un sentimiento un poco contradictorio Fue mucha felicidad por un lado porque conseguí una medalla era la primera medalla que el tiralón español y conseguía en los Juegos Paralímpicos pero por otro lado fue un poco de pena porque llevaba muchos meses, varios años quizás que prácticamente cada día hablábamos de los Juegos, de clasificarnos, de ir y ya se había terminado y ya había acabado todo y ahora había que pensar en otra cosa Música Mis padres pudieron estar allí y pudieron ver la prueba en directo, estaban en la grada pero mi hermano pues no pudo ir hasta Brasil y la verdad es que pues sí que me acordé de él En 2011 después de haber estado compitiendo varios años en natación en campeonatos de España ya decidí de probar el triatlón que era algo que siempre había tenido ganas y ya desde 2011 pues cambié de disciplina Música Yo de niño nunca tuve ningún problema por mi discapacidad desde que empecé a competir en series mundiales y campeonatos de Europa y pruebas ya de cierto nivel nunca tuve ningún problema la verdad, siempre fue todo muy, una cosa muy natural, un periodo de adaptación muy natural En el deporte de alto nivel siempre decimos que no existen secretos no existen secretos, no hay varitas mágicas y no hay nada parecido lo único que hacemos nosotros y que hace todo el mundo es entrenar muy duro Música Para el futuro me gustaría seguir poder compitiendo a este nivel afrontar el reto de clasificarme para los Juegos de Tokio dentro de cuatro años y seguir siendo competitivo cada año en los campeonatos del mundo Música Música